Y bienvenidos una vez más a nuestra casa. Hoy, nuevamente, el Club Uruguayo cumple un nuevo año de vida, que son 42 años. 42 años con mucha historia, mucha agua ha pasado por debajo del puente y hoy nos encontramos festejando este nuevo aniversario. Seguimos trabajando, seguimos luchando para que nuestro paso por esta vida, por Australia, sea un poco, no digo mejor, pero sea un poco más llevadera y siempre tener con nosotros ese pedacito de país que en nuestro interior nunca nos abandona. Bueno, seguimos trabajando en pos de un futuro mejor, como debe de ser. Hoy en día, una comisión directiva ha tomado, como debe ser, las riendas del Club para seguir ese trabajo que nombrábamos antes. Una directiva circunstancial que sigue llevando el trabajo de muchísimas anteriores, de muchísimas mujeres, muchísimos hombres que pasaron por la historia del Club Uruguayo. Y otros que siguen firmes desde los inicios. Estamos comprometidos como directivos a hacerlo mejor por el Club Uruguayo, por todos sus socios y por todos aquellos amigos, simpatizantes que domingo a domingo nos acompañan. me siento orgulloso, satisfecho de tener a mi lado un grupo de compañeros que se han comprometido y nos hemos comprometido y nos hemos comprometido a trabajar. La tarea, como todos lo sabemos, es fácil. No es fácil, perdón. Yo sentí unas sonrisas ahí, diciendo que la tarea es fácil. Es difícil, pero se puede hacer un poquito más fácil cuando nos enmacunamos todos y trabajamos. Se hace difícil porque es natural, hay que trabajar, pero estamos abocados a ello y con virtudes y defectos y defectos, con aciertos y errores. Acierto, podría decir que es, como decía anteriormente, contar con el grupo de compañeros que cuento hoy. Error sería, de mi parte, decir que todo es fácil, que todo va a andar bien. No sabemos. Estamos preparados para afrontar todos los escollos que se nos presenten. No es soberbia, en estas palabras, de ninguna manera, sino que medianamente estamos preparados y haremos lo mejor posible para que la vida del club uruguayo continúe como debe de ser. Agradezco, una vez más, en nombre de todos mis compañeros de directiva, la presencia de todos ustedes hoy. Agradezco, una vez más, en nombre de todos mis compañeros de directiva, la presencia de todos ustedes hoy. Agradezco, una vez más, en nombre de todos mis compañeros de directiva, la presencia de todos ustedes hoy. Agradezco, una vez más, en nombre de todos mis compañeros de directiva, la presencia de todos ustedes hoy. Gracias por ver el video.